Bienvenidos a un nuevo corte en el 14, esta es la información más relevante de la jornada. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó a Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, abstenerse bajo cualquier modalidad y formato de comunicación de utilizar palabras como narcopartido o que puedan construir la imputación de un hecho o delito. La medida cautelar se aprobó luego de que Modena denunció la presunta difusión de propaganda calumniosa atribuida a Gálvez por las expresiones y acusaciones que emitió durante el tercer debate presidencial. Por ello, la comisión también solicitó que se modifique o elimine dicha expresión de la versión transcrita del tercer debate. Este viernes continúa la mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Por ello, se mantiene activa la fase 1 de la contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis exhortó a la población a no realizar actividades al aire libre en un horario de 1 a 7 de la noche. De igual forma, le recordamos que este viernes no circulan todos los vehículos con holograma de verificación 2, los que tengan holograma 1 con terminación de placa 013579 y los vehículos con calcomanía 0 y doble 0 en gomada azul y terminación de placa 9 y 0. Una jueza de lo familiar con sede en Quintana Roo dictó prisión preventiva a Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de modelos y actual candidato del PAN a diputado federal por el presunto delito de violencia familiar. La resolución derivó de una solicitud realizada por Carla Alejandra Carrillo, quien denunció al exmandatario estatal por presuntamente violentarla cuando era pareja. La jueza solicitó a la Fiscalía de modelos acudir al domicilio del candidato PAN para cumplimentar la orden de aprehensión e internarlo en prisión mientras se lleva a cabo las investigaciones. En noticias internacionales, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, se comprometió con su homólogo estadounidense Joe Biden a permitir la llegada de ayuda humanitaria de la ONU en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo Cadem Shalom. A través de un comunicado, la Casa Blanca detalló que el presidente Biden celebró esta decisión, pues dijo que esto permite salvar vidas. En los deportes, el Club Barcelona anunció la destitución de Xavi Hernández como director técnico, decisión que sorprendió, pues hace un mes lo habían ratificado para la próxima temporada. De acuerdo con el comunicado, el presidente blaugrana Joan Laporta y el director deportivo DECO se reunió este viernes con Xavi y sus auxiliares para comunicarles que no continuará para la temporada 2024-2025. El mexicano Rafael Márquez, quien dirige al equipo juvenil del Barcelona, suena como uno de los candidatos a suplirlo. Este y más información en Punto de las 6 por Informativo 14.